Una semana sin pagar significa ahora un vehículo en llamas. Alrededor de la 1 y 30 de la madrugada, extorsionadores atacaron a un bus de la empresa Los Milagros del Señor de Pachacamilla, o más conocida como La P. Los sujetos llegaron a bordo de una moto y lanzaron un explosivo que retumbó varias cuadras de Vallecito Alto en Villa María del Triunfo. Una copia se empezó a prender, lo trataron de pagar, o sea, fue todo un movimiento de los vecinos, no tratar de mover las unidades. El bus que cubre la ruta de Villa María del Triunfo hacia El Callao se encendió rápidamente y a pesar de los esfuerzos quedó totalmente calcinado. El motivo, los trabajadores dejaron de pagar el monto que extorsionadores le exigían. Yo sé que le cobraban 50 dólares diarios, y no la pagué una semana y por eso. Un video llegó hasta los dirigentes de la empresa, y exigiéndole un monto mayor amenazaron con seguir atentando contra ellos y sus trabajadores. Un poco floro, tío, no te demores a responder, porque si no nosotros vamos a avanzar. De otra manera, vamos a actuar ahí. Ellos que tenían que pagar, creo algo, a los que quieren cobrar más de 2.000 soles. Transportistas, por temor a represalias, han decidido suspender sus operaciones, puesto que vienen siendo amenazados desde hace ocho meses. Ya esto viene ya de más de medio año. Sí, ya que empiezo, solo por primera vez que pasa esto. Esta presunta banda criminal sería la responsable de diversos ataques a transportistas en el distrito. Ha sido un reino, porque aparte de eso, ha habido un muchacho que ha quedado en la 22, una combi, una multibanda, por no querer pagar. Los conductores esperan reunirse con los dirigentes y se les plantea una solución que no afecte su integridad y mucho menos su vida.